Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Una americana se puso a bailar, su brava te gira, yo quiero probar. Y otra americana, nada de pelear, baila como Rosalá, así como te. Música 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 Música